¡Hola, hola mis corazones! ¿Cómo están? Y bienvenidas a otro video de su sección charlas con Belu. Ya me hacían falta uno de estos videos. Se me hace que cada vez de que no filmo algo así de charlas, no sé, los extraño demasiado. Estos videos son incluso demasiado terapéuticos para mí también. Entonces me encanta poder tenerlas aquí, conversar con ustedes y ser parte de la sección. Esta semana ha sido un poquito ocupada. Ya vamos a... ¿Qué día es hoy? Miércoles. Y pueden creer que no les filmo ningún vlog y me siento demasiado mal porque son simplemente como que pedacitos, pedacitos que he logrado filmarles. Pero hemos estado a mil y yo sé que no tiene nada que ver con esto, pero quería simplemente contarles porque es el video que voy a bajar ahora y yo sé que ustedes me dijeron que querían que les diga que mi mami ya está vendiendo sus mascarillas y estoy súper, súper orgullosa de ella. Las hace con demasiado cariño, con demasiado pulcro. O sea, le pone tanto, tanto gusto y se nota en el producto final. Y otra cosa es de que jamás nos imaginamos de que iban a tener tan buena acogida. Ya a este punto prácticamente las está haciendo simplemente por pedido porque la gran mayoría de las que ella hizo, porque lo que ella hizo fue que hacer que si una, una, una de las que ella pensaba iban a gustarle a la gente, todos esos se vendieron. Y ahora los que simplemente lo están diciendo es como que pueden hacerme sí, pueden hacerme sí, lo que sea. Entonces este mami está en eso y me siento demasiado, demasiado orgullosa de que haya encontrado algo que le gusta tanto hacer y que disfruto demasiado. Y a ustedes muchísimas gracias por el apoyo que siempre le dan, no solamente a mí, no solamente a mí, sino a toda mi familia. Es increíble el cariño que está ahí siempre y se refleja y no saben cuánto, cuánto me llena. Entonces he estado con eso con mami, que sí tomando fotos, porque no es fácil, o sea, no solamente el hacer la mascarilla, sino era el ver cómo vamos a enviar, el ver las fotos, el ver cómo tomar las fotos, el editar las fotos, el ver si tenemos suficiente material, cuánto más se puede hacer de cada mascarilla. Si es que quieren tres más de estas, hay cómo o no, no hay cómo desinfectarlas. O sea, ha sido un proceso. Así que sí, las mascarillas de mami están listas. Por el momento están solamente en Instagram. Yo sé que no necesitan una cuenta de Instagram para verlas, porque cualquier persona puede verlas, por lo que la cuenta es pública. Lo que no sé es que, porque lo que estamos haciendo es que ustedes nos envían un mensajito en la cuenta de mami, yo les dejo aquí en la caja de descripción. Y mami sí las va leyendo y mami se va llenando las órdenes por mensaje. Entonces, no sé si para enviar un mensaje necesitas dar la cuenta en Instagram. Creo que sí. Entonces, estamos tratando de ver otras maneras, este, eso estoy encargando yo y Katy, de cómo podríamos hacerlas más accesibles a todo el mundo, no solamente la gente que tiene Instagram, pero por el momento estamos solamente ahí. Así que si es que desean, no me siguen, porque Caro y yo lo anunciamos de nuestras redes personales, pero si es que no nos siguen, este, les dejo saber por aquí, que ya están disponibles y con muchísimo, muchísimo cariño hechas para ustedes. Así que, bueno, mis corazones, esa era la pequeña introducción. ¿Qué les parece si es que vamos al email del día de hoy? Ok. Dice, hola, Bel, espero que estés muy bien. Quiero platicarte mi situación a este momento. Desde hace 10 años que conozco a mi pareja. Vivo con él y tengo un hijo de 11 años. Mi suegra siempre le decía que la llevara por las flores para los difuntos en el mes de noviembre y por las veladoras y siempre estaba él llevándola. Y si no podía, mi pareja lo manipulaba. Ok. Mi suegra le decía que la llevara por las flores para los difuntos en el mes de noviembre y por las veladoras. Y siempre estaba él llevándola. Y si no podía, mi pareja lo manipulaba con bueno. Entonces me voy a ir en un taxi. Pero siempre como diciéndole que pasa algo va a ser por tu culpa. Ok. Entonces la suegra le estaba manipulando a la pareja de él. Y un día tuve una discusión con ella y le dije que lo que tenía que decir. Y le dije lo que tenía que decir. Que por qué tenía que siempre ser su hijo quien la llevara. Pero te cuento que tiene tres hijos más. Dos mujeres y otro hombre con mi pareja. Son cuatro hijos todos casados. Y nunca molestan los otros hijos. Y la verdad yo me molestaba mucho porque decía. Porque solo mi pareja tiene que estar siempre ahí. Y total en estos momentos mi suegra tiene 85 años. Y la verdad sigue igual. Mi pareja la tiene que marcar diario a su mamá para ver cómo está. Total que en estos momentos él le está trayendo todos los sábados a mi casa. Y le lleva el lunes a su casa como a las 3 de la tarde. Pero como mi suegra ahí está agarrando confianza. Empieza a mandar a mi hijo y etcétera. Entonces he tenido muchas discusiones con mi pareja. De que por qué sus hijas no le llevan a sus casas también. Y él me dice que él va a hacer lo que tenga que hacer con su mamá. Y sus hermanos no quieren. Es problema de ellas. Quisiera que tú me dios tu opinión. Un abrazo para ti y toda tu familia. Es algo difícil de opinar porque no sé qué más te ha hecho tu suegra. O sea, la manera como yo lo estoy percibiendo. Y eso te digo. Sin saber más que lo que me cuentas. Y sin saber más que esto. O sea, simplemente estoy siendo una persona de afuera. Este, percibo de que hay algo más que el que él le lleve a su mamá a ver flores o a ver velas. Este, siento de que tal vez ella te ha hecho algo más. El que le mande tu hijo, sí lo veo. Porque a mí incluso cuando a Alice le dicen de una manera u otra, ahí estoy que mamá león y que no le digas así. O no seas esto. Entonces, este, eso lo entiendo cien por ciento porque no nos gusta de que le hablen feo a nuestros hijos. Pero para serte sincera, yo no le veo mal a que él esté con su mamá. Como tú dices, la señora ya tiene ochenta y cinco años. Dices de él que es tu pareja. Me imagino que no están casadas, no son esposos. Y él está ahí contigo. Y está con su bebé. Mírame a mí. Yo estaba casada y ahí volaron al primero, al primer tiempo que podían. Entonces, se nota de que él más bien es un, es una persona responsable. Si es responsable de su hijo y ahora se está siendo responsable de su mamá. Que a veces es un poquito molestoso, me imagino. Yo no viví eso porque mi ex suegra vivía lejos de aquí. Y más bien yo era la que le decía, llama a tu mamá. Ha sido una semana. ¿Por qué no le preguntas cómo está? Y será porque yo en cambio veo la relación que tiene mi hermano con mi mamá. Siempre le está chequeando, no cuidando, pero diciendo como que siempre sale del trabajo y la llama. Y que mami, ¿cómo está? La bendición. Este, yo ya voy saliendo del trabajo. Todo bien. Y punto. Entonces, este, más bien eso a mí se me hace algo muy admirable. Algo muy bonito. Especialmente de varones. Yo creo que ellos se sienten como que con la responsabilidad de cuidar a la mamá. Y ya te digo, o sea, no, no, no le veo mucho problema. Pero, otra vez, quiero darte el beneficio de la duda y, 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 y pensar de que ha habido algo más. Entiendo también el problema que trae con tu pareja. Y veo de que ya dices de que ya has hablado con él y que ya le has dicho como que, ajá, mira, porque no haces tus otras hermanas. Pero tú te has tratado de poner en el puesto de él. Y hicieras tú lo mismo por tu papá o por tu mamá. Y cómo quisieras que él reaccione. Porque muchas veces, este, algo que a mí me chocaba, eh, era de que, por ejemplo, un ejemplo tontísimo. Este, obviamente con mis papás pasábamos cien por ciento porque, obviamente, ellos vivían aquí y, y los papás de él no. Pero, di tú, algo, ya te digo, algo que es tonto porque, al fin y al cabo, el dinero va y viene, no importa. Venían navidades, cumpleaños, lo que sea. Y a mí me molestaba mucho que él quería gastar muchísimo más dinero. Y cuando digo muchísimo, es muchísimo más dinero en sus papás que en los míos. Y eso a mí me molestaba. Y yo le decía como que, a ver, pero ¿por qué? O sea, en todo caso, mis papás son los que nos están ayudando más. Y en otro caso, que sea la cosa igual. O sea, no les des más a los míos ni más a los tuyos. Como que, que la cosa sea exactamente igual. Entonces, este, será de que a ti no te deja hacer lo mismo con tus papás. Y por eso tú también estás como que, eh, que será. Al fin y al cabo, este, como yo te digo, yo más bien admiro muchísimo eso de tu esposo o de tu pareja que se haya hecho cargo de su hijo, que sea un padre responsable, que quiera hacerse cargo de su mamá. Y mira, la señora ya tiene ochenta y cinco años. O sea, Dios no quiera, pero ¿cuánto más va a tener en este mundo? ¿Y tú qué quieres? ¿De que después se te diga a ti como que por tu culpa no pude cuidar a mi mamá y por tu culpa no pude estar con ella? Y por tu culpa, este, me arrepiento de no haber hecho A o B. No, ¿verdad? Entonces, este, también lo que dices de que ella viene a la casa y se queda los fines de semana, obviamente molesta. Pero hay cositas como estas que yo digo que por el cariño y el amor que se le tiene a la otra persona, hay que sobrellevarlas. Ella se queda dos noches. Al fin y al cabo, tienes toda la semana solamente a tu esposo o a tu pareja. Pásaselas. Como que mira, haz la cara del otro lado y como que al fin y al cabo, el tiempo pasa. Busca tú algo que hacer para que no tengas que estar ahí con la señora si es que te molesta tanto estar con ella. Este, y déjalos de que ellos estén ahí. Y al fin y al cabo, lo que yo siempre les digo, y ya parezco disco roto, es este, si es que en realidad te molesta de tal manera que es demasiado, siéntate y habla con tu esposo y no le digas por qué tus, sus hermanas no hacen nada, por qué tú haces. Más bien dile como que, ¿cómo podremos hacer para que puedas balancear el tiempo de tu mamá y el tiempo mío? Porque me siento un poquito descuidada, me siento como que le das más atención a ella, no quisiera sentirme así, lo que sea. Pero ya te digo, no atacando, no como que, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces del otro? ¿Por qué no? Sino más como que busquemos una solución. ¿Cómo podemos afrontar este problema? ¿Cómo le podemos dar una solución? Obviamente es algo que me está molestando a mí, es algo por lo que hemos discutido. ¿Qué te parece si tratamos de ver el lado de una u otra manera de poder llevar la fiesta en paz, como dicen por ahí? Entonces, este, pero ya te digo, eso es yo, viéndolo de afuera, yo no sé qué te habrá hecho la señora, tal vez hay una pelea por ahí muchísimo más dura, muchísimo más de atrás, no sé, porque no, no me imagino que una nuera de la nada, de la loca, quiere que, ay, no quiero que me, que me esté con, no. Entonces, este, si es que hay algo más detrás de todo esto, entonces también me da la impresión de que tu esposo no lo sabe, o que tu pareja no lo sabe, que es algo que tú estás simplemente escondiendo para, por el bien de él, para que no haya problemas, para que no haya cercanos, porque ves lo bien que se lleva él con su mamá. Entonces, me imagino de que si es que hubo alguna pelea fuerte entre tú y la señora, o que algo te hizo ella, tienes miedo tal vez darte cuenta que él tal vez puede escoger a su mamá, y por eso es de que no lo has dicho, o por eso es de que no haces nada. Entonces, son cositas que muchas veces nos guardamos, pero tienen que ver en muchísimo más. Y si es que este es del caso, es momento de sincerarte, dejar de un ladito el miedo de que tal vez, o sea, de que hay un chance de 50% de que escoja su mamá, y simplemente decirle, mira, por eso es de que me siento de esta manera. Yo no sé ustedes, pero a mí lo que más me gusta es de que mi pareja se lleva bien con mi familia, con mis amigos, con mi hija. O sea, eso lo hace muchísimo más atractivo, personalmente. Entonces, yo me imagino de que sería lo mismo contigo. O sea, cuando nuestra pareja se lleva bien con nuestra familia, como que lo hace, lo hace mejor, yo digo. Entonces, este, yo estoy segura de que tu esposo apreciaría y se daría cuenta de la mujer que tienes, y es que ve que, una, tú haces el esfuerzo de llevarte mejor con tu mamá, con su mamá, y dos, este, te comunicas mejor con él y le explicas cuáles son las cosas y cuáles son las razones, motivos y circunstancias. Porque una cosa que los humanos no actuamos bien, y eso es simplemente en cualquier ámbito y en cualquier cosa, es simplemente cuando te dicen, no. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Siempre necesitamos como que esa razón, porque si no, este, o pensamos a cada rato cosas que no son, asumimos, estamos simplemente con la mente viajando por todo lado, y muchísimas de las veces, el caso verdadero es nada que ver. Entonces, este, definitivamente, como les digo siempre, ¿cuál es mi frase? ¿Me van a completar la frase ahorita? Hablando se entienden las cosas. Sí, porque yo que mejor que quisiera tener una relación buena con mi, con mi suegra. Este, y si a mi esposo o a mi pareja, este, es de esas personas, de que se lleva bien con su mamá y que la cuida, eso simplemente habla del tipo de hombre que es. Ya te digo, tienes uno que no hay muchos, así que más bien, este, lo que sea que tenga que ser conversado, conversala, háblale un poquito más, y Dios mediante se arreglan las cosas pronto. ¿Qué les parece? Este consejo fue chiquitico, fue chiquitico y mínimo, pero no, no sé. ¿Ustedes qué opinan, mis corazones? ¿Les ha pasado algo así? ¿Les ha pasado de que la suegra utiliza muchísimo a su pareja y ustedes están como que, ah? Pero, y quiero también saber por cómo, que por qué, o sea, por qué es de que les molestaba tanto, porque yo personalmente no me imagino en ese punto, pero también yo creo de que todos tenemos bastantes distintas personalidades y la mía no está bien, la de ustedes no está bien, son simple, o sea, no están ni bien ni mal, son simplemente personalidades de cada persona. Lo que a mí no me puede molestar, a otra persona le puede molestar y no es de que ni la una está bien ni que la otra está mal, simplemente de que todos somos totalmente distintos. Entonces, sí, en realidad me gustaría saber muchísimo qué opinan ustedes, han pasado por lo mismo, cómo fue que lidiaron con el problema, por qué les molestaba de que sea solamente con, con su pareja, que el papá o la mamá se encarrizneaba y que estaba simplemente ahí, este, y cómo fue que lo, que lo resolvieron. Me, me parece algo muy, muy bueno para conversarlo entre nosotras en nuestra comunidad que tenemos aquí. Así que déjenos saber en los comentarios qué es qué opinan, qué es lo que dicen acerca del tema. Me parece muy interesante, en realidad. Voy a estar súper pegada a los comentarios de esta vez. Este, no se olviden de que si quieren ser parte de esta sección, lo único que tienen que hacer es enviarme un email a velucontesta arroba gmail.com. Voy por orden, poco a poco sigo llegando. Ojalá mami se desocupe un poquito de las mascarillas y pueda regresar, este, los consejos de mamá Mari, porque yo sé de que la tercera semana ya no se los puse, entonces esta semana se los debo, les debo dos episodios de esos, pero poco a poco vamos haciendo nuestra, subiendo en la lista de emails. Así que sí, mis corazones, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, por ser parte de esta sección, por comentar, por ser, por interactuar conmigo día a día. No tienen idea cuánto significa eso para mí y cómo las llevo aquí de cerquita en el corazón, porque para eso es simplemente muy, muy bonito tenerlas aquí. Quedo pendiente de todos sus comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí y Dios mediante, nos vemos en otro video muy pronto. Un beso inmenso. Chau, chau.